La provincia de Buenos Aires es uno de los temas que hoy... A ver, bueno, obviamente a los radicales les interesa y se está trabajando, algo que va a ocurrir el día viernes aquí en la ciudad de Tandil también, pero contanos, porque estás recorriendo mucho la provincia. Bueno, a ver, nosotros, el radicalismo es el único partido político en la Argentina que funciona como tal, digamos, y que se le vence el mandato a sus autoridades y renueva convocando a sus afiliados para que elijan a las nuevas autoridades. En mi caso, en el caso de las autoridades del Comité de la Provincia de Buenos Aires, se nos venció nuestro mandato, convocamos a la elección interna que es para elegir autoridades del Comité de la Provincia de Buenos Aires, convencionales nacionales y a nivel local, en cada distrito se elige la conducción local del distrito. En mi caso, bueno, vengo caminando y trabajando, apoyando una de las dos listas, en mi caso apoyo la lista para los afiliados radicales que van a tener que votar el domingo, que se hace en el Comité de acá de Tandil, en Mitre 550, de 8 a 18 horas. Yo estoy apoyando la lista que encabezan Manes, a nivel de convencionales provinciales. Maximiliano Abad, que es el actual presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Legislatura, que está acompañado por Erika Revilla, que es la intendenta reelecta de General Arenales, es la única intendenta mujer que tiene radicalismo en la Provincia de Buenos Aires, y que a nivel local estamos acompañando la lista que encabeza Juan Pablo Frolic, que es una lista única que se ha presentado a nivel local, que acompaña, está consustanciada con esta lista que estoy apoyando a nivel provincial. Bueno, digamos, es una actividad democrática que como partido político hacemos, en la idea de fortalecer al radicalismo, y en el esquema de fortalecer la coalición que enteramos, ¿no? Dijo en el comienzo que eran el único partido político que está realizando justamente la renovación de autoridades en el marco de los procesos. En el PJ, por ejemplo, tengo entendido que en estos días también se está trabajando. Sí, bueno, hoy el PJ está extremadamente judicializada, es interna, están pretendiendo adelantarlo, pero no para convocar afiliados, digamos, es un arreglo, un acuerdo de cúpula. Digo, nosotros somos los que tenemos un padrón, que es convocamos a los afiliados para que estos se expresen democráticamente. En otros partidos se da mucho más un acuerdo de cúpulas que renuevan autoridades a partir de simplemente el acuerdo, ¿no? No hay convocatoria a votación. Carlos, le preguntábamos a Carlos Fernández, antes de arrancar, el viernes va a haber un encuentro muy importante aquí en la ciudad de Tandil, previo a estas internas. Yo le digo, ¿será el cierre acá en Tandil? No, dice, va a ser un acto más, pero realmente con figuras del radicalismo muy importantes. Sí, no solamente va a estar nuestro candidato a presidente, Maximiliano Abad, este viernes en el Tandil Autoclub. A ver, esto se va a hacer el cierre acá, Carlos. No sé si el cierre, digamos, es un acto importante, sí, porque, digamos, vienen figuras que están acompañando a Tandilistas, como es el caso de Facundo Manes, pero también va a estar Andrés Malamud, que es otra de las incorporaciones de la intelectualidad que se realiza al radicalismo. Seguramente van a venir algunos otros dirigentes de la provincia, les hemos pedido que muchos no, porque por cuestiones de protocolo, la cuestión es muy limitada en cuanto al número, por lo tanto, digamos, es con entrada previa, digamos, con toda una cuestión de cumplimiento de protocolos que obviamente vamos a respetar. Pero va a ser un acto importante, sí, este, bueno, previo justamente al proceso eleccionario que va a ser el domingo, ¿no? Correcto. Hablando de números, ¿cómo vienen justamente los números, las encuestas, qué le están dando, los sondeos que se realizan con los afiliados? Mirá, digo, yo sé que los votos se cuentan después de que salen de la urna, no antes de que entren a la urna. Ahora, esta lista que estamos acompañando, digamos, está apoyada por los 6 diputados nacionales que tienen radicalismo en la provincia de Buenos Aires, los 6 apoyamos esta lista. 15 legisladores provinciales, que es la totalidad de los que integran los bloques radicales en la provincia, 90% de los intendentes radicales que hay en la provincia de Buenos Aires, el 90% de concejales y consejeros escolares. La realidad es que, digamos, aquí está lo que es la militancia, el núcleo duro del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Pareciera como que eso va a tener un respaldo importante en las urnas, digamos, a priori, hay que contar los votos. Pero además porque lo que estamos eligiendo es la conducción del partido, digamos, yo lo digo con mucho respeto por quienes hoy circunstancialmente nos enfrentan. Pero Gustavo Pose, se los dice alguien que tiene 40 años de militancia partidaria y que ha hecho todos los escalones de la escalera partidaria. Digo, no me puede dar reacción del radicalismo. Digamos, yo quiero que nos conduzcan la gente que ha estado en las verdes, en las maduras, en las buenas, en las malas, digamos, que estuvo siempre. Aquellos que, digamos, respeto su pragmatismo y que para conservar determinados lugares, como puede ser un municipio y demás, han jugado cuando las acciones del radicalismo bajaban, se fueron al quinerismo, cuando los del quinerismo parecían que no rendían, se fueron con masa, cuando los de masa parecían que no caminaban, volvieron para este lado de Juntos por el Campo, pero volvieron como intendentes del PRO. Bueno, hoy no me puede plantear la conducción de la Unión Cívica Radical. Lo he dicho y lo digo con todo respeto desde lo personal, pero digo una cuestión objetiva que me parece que es absolutamente contundente para definir quiénes conducen un partido y quiénes pueden ser candidatos a otra cosa sin problema, digamos, pero a los efectos de la conducción, ser el presidente de la Unión Cívica Radical, yo pretendo una coherencia que me mantenga los principios y valores que yo he aceptado siempre. Carlos, ¿y cómo está Maxi Abad en el desafío del radicalismo? ¿No? Formando parte de una coalición que, bueno, tiene muchas posibilidades de destacarse en las próximas legislativas, pero internamente también tiene algunas complicaciones importantes, sobre todo por el escaso, y esto es una valoración personal que podés no compartir, por el escaso protagonismo que otros partidos dentro de la coalición le han dado al radicalismo. A ver, nosotros durante cuatro años privilegiamos lo que fue la gobernabilidad y lo que había decidido la gente. Porque, digo, los protagonismos en esta cuestión no era una cuestión voluntaria, digamos, de voluntad propia, es una cuestión que definió la gente a través de una paso. Yo recuerdo, y creo que todo el mundo se debe acordar, que Mauricio Macri nos ganó una paso en donde nuestro candidato sacó el 3% de los votos. Bueno, eso obviamente definió las reglas de juego dentro de la coalición que integramos. Era imprescindible que se generara un espacio político competitivo capaz de ponerle límites al proyecto que estaba vigente y que fuera capaz de construir una alternativa de poder. Eso se hizo y eso es lo que privilegió al radicalismo. Ahora, yo fui leal y consecuente a esa decisión de la voluntad popular. Ahora, eso cambió, digamos, hoy no hay más gobernabilidad. Nosotros perdimos las elecciones el año pasado, por lo tanto, esta cuestión cambió y acá hay que barajar y dar de vuelta. Así que lo digo, para hacerlo muy gráfico, fui vagón, tengo vocación de locomotora. Para ser clarito, nosotros creemos que el radicalismo se ha fortalecido durante estos cuatro años, que hemos hecho un trabajo desde la construcción partidaria que ha posibilitado que hoy el radicalismo recupere el protagonismo. Presidimos los interbloques a nivel nacional, presidimos el bloque de diputados en la Provincia de Buenos Aires, con el caso de Maximiliano Abad. Tenemos intendentes que se han destacado en sus gestiones a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos hoy representación en la totalidad de los distritos de la Provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos. Recuperamos representación en el conurbano, donde está concentrado el 70% de los votos de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos para generar un aporte mucho más importante que lo que hicimos hasta ahora. Y aspiramos a conducir este proceso, que obviamente será no la decisión de los dirigentes, se llamen como se llamen, sino la decisión de la gente. Digamos, los liderazgos no lo definen los dirigentes, lo define la gente. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a someternos a las pasos que correspondan y tenemos hombres y mujeres en cada uno de los niveles para encabezar las listas legislativas o ejecutivas. Y creo que esta interna que tenemos este domingo, va a generar y va a potenciar un hombre que vamos a escuchar hacia adelante, como en el caso de Maxi Abad, que puede venir a llenar un vacío que hoy tenemos como un déficit, que es la falta de figuras con proyección provincial general, como para sentarse a discutir cuando hablas de candidaturas de otro nivel. Me parece que estamos en ese proceso y habrá que dejar que se desarrolle. Mencionó en varias oportunidades el tema de paso. ¿Qué pasará con las pasos de este año? Va a haber paso. ¿Va a haber? Va a haber paso. ¿Con modificaciones? Puede ser alguna modificación no sustancial que tendría que ver con la fecha. Por ejemplo, hay alguna idea que anda dando vuelta de postergar en vez de agosto, que sea en septiembre, y postergar las elecciones generales o media. Bueno, pero eso no altera sustancialmente, digamos, para dar mayor plazo de tiempo al funcionamiento del proceso de vacunación en el país. Digamos, bueno, eso habrá que analizarlo, pero me parece que no hay hoy voluntad política suficiente como para modificar esta cuestión. Lo cual, a mi juicio, sería un error, hacer un parche. Lo que habría que hacer es una profunda modificación, una reforma política mucho más profunda. Y no hay que perder una oportunidad para hacerla, digamos. Me parece que se necesita reformar una reforma política, pero habría que avanzar mucho más. Por ejemplo, discutir la boleta única, discutir la eliminación de las listas sábanas, discutir este otro tipo de cuestiones mucho más profundas que este, si es la PAS o no. Todos los oficialismos, todos. Este, el anterior, el anterior, todos intentaron eliminar las PAS. ¿Por qué? Porque desde el oficialismo es mucho más sencillo ordenar la tropa propia. Pero cuando fue necesario, fue el mismo oficialismo quien las instauró. Sí, 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 digamos. A ver, es una tendencia, es una tendencia, digamos, de que quien tiene el mayor poder defina las reglas de juego, digamos. Ahora, lo que es una locura es cambiar las reglas de juego en el medio del partido, digamos. No podés jugar al fútbol empezando con el pie y después, de repente, que el segundo tiempo sea con el pie y la mano. Si cada dos años tenemos elecciones, ¿cuándo es el momento? A ver, podés hacer la discusión y hacerla no para esta elección, sino para la otra. Digo, por ejemplo. Hagamos la discusión ahora, si vos querés. Entonces, discutamos durante 4, 5, 6 meses sabiendo de que esta reforma no se aplica en la próxima elección, sino en la otra. Y entonces todo el mundo tiene tiempo de adaptarse a las nuevas reglas de juego. No sorprendés a nadie, no le cambiás lo que tenía programado a nadie. Y haces la discusión que tenés que hacer. ¿Una única elección con boleta única es posible? No sé si una única elección, porque, digamos, ahí es mucho más profundo aún porque tenés que meterte con el tema del federalismo en cada una de las provincias. Entonces, digo, cada provincia tiene su propia autonomía de acuerdo a nuestra Constitución. No te olvides que nosotros somos un país federal, no unitario. Por lo tanto, digamos, en ese esquema, digamos, cada provincia define, de hecho lo hace y funciona así, su fecha, su elección, su forma de elección. Vos tenés hoy boleta única funcionando, en el caso de Santa Fe, en el caso de Córdoba, digamos, hay otros lugares donde hay cosas, se aplican este otro tipo de reglas de juego que no se aplican en la provincia de Buenos Aires. Normalmente nosotros tenemos una visión muy nacional porque la provincia de Buenos Aires es casi la mitad de la nación en cuanto a... Define. Define el 40% de la población y a su vez está muy enganchada con lo que sucede a nivel nacional. Pero no es el caso del resto de las provincias argentinas donde hay otra mirada. Bueno, es complejo, digamos, amalgamar todas esas cosas en un proyecto único. Está Carlos Fernández, diputado nacional, charlando con nosotros. ¿Se queda un bloque más, Carlos? Sí, cómo no. Vamos a hablar de unos temas de coyuntura que tienen que ver con lo que está pasando justamente en las discusiones que se están desarrollando en la Cámara Baja. Exactamente. Ganancias. ¿Qué pasará con los sueldos? Hagamos la pausa, ya seguimos. Hoy en el canal del ECO compartiendo el desayuno con el diputado nacional Carlos Fernández. Una de las noticias del fin de semana, creo yo, fue justamente lo que ocurrió en el sur del país, el ataque que sufrió el sábado el presidente en la provincia de Chubut, en Lagopuelo. Bueno, evidentemente la seguridad presidencial en la mira me hizo acotar un poco lo que había pasado inclusive aquí en la ciudad de Tandil, aquella maniobra que tuvo como protagonista Mauricio Macri. Sí, sí. ¿Qué dirá Carlos Fernández? ¿Cómo observa todo esto? A ver, con preocupación, digamos. Primero porque no comparto la violencia como método de discusión política, digamos, de ninguna manera. Por lo tanto, en ese sentido no cabe otra cosa que repudiar un ataque a la investidura presidencial. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, digamos. No tiene nada que ver eso con las formas, digamos. Me parece que cuando ese tipo de cuestiones se empiezan a derramar para cualquier lado, se generan problemas de otras características, digamos, que terminan mal. Ya lo hemos vivido en el país, la violencia política tuvo su etapa en Argentina y terminó en un desastre, en un baño de sangre. Me parece que merecen el repudio. Independientemente de respetar las opiniones de todo el mundo, digamos, a favor, en contra, y que cada uno se pueda expresar. Tuvo repudio a nivel nacional desde las conducciones nacionales de los distintos partidos, lo que habla bien, me parece, del sistema democrático, y forma parte de un debate más profundo, si vos querés, porque el desmadre este fue el producto de una situación de desesperación, en donde me parece que está faltando que la Argentina tome alguna decisión más profunda relacionada con el tema de cómo se prepara para el combate de cuestiones que van a aparecer cada vez más frecuentemente, producto del cambio climático, digamos, hay un cambio muy profundo, eso genera desastres ecológicos más importantes y más severos, mucho más rápidos en el caso de lluvias torrenciales, o meteoros peligrosos, o en el caso de los incendios forestales en el sur de la Argentina, y eso requiere niveles de inversión y preparación por parte del Estado, que todavía están lejos de los estándares en los que deberíamos estar, es insuficiente lo que ha hecho el Estado hasta ahora. Pero ahí estaba metido también el tema minería. Además, con la mezcla, pero digamos, que hay una situación, un clima enrarecido, porque hay 5, 6, 7 pueblos en donde se han quemado alrededor de 200 viviendas, digamos, hay hasta muertos, producto del desastre. Además, digamos, del tema megaminería, digamos, que requiere un debate también en el país, hay algunas cuestiones que deberían avanzarse más rápidamente, como es el tema de estudios de los glaciares, y cuál es el impacto que la megaminería tiene sobre el tema del agua y la reserva de agua que tiene la Argentina. También es cierto de que nosotros, respecto a la minería, hay que ver, porque el nivel de desarrollo que tenemos en la Argentina en comparación con países vecinos es muy bajo, hay algunas cuestiones básicas que hay que desarrollar, porque es una oportunidad que tiene la Argentina también de desarrollo, y bueno, eso hay que equilibrarlo con un cuidado medio ambiente, digamos, como todas estas cosas. Yo, por lo menos, siempre trato de equilibrar, es una balanza que siempre hay cosas buenas de un lado y cosas buenas del otro. Bueno, hay que ser razonable, aplicar sentido común, no generar destrucción masiva, y tampoco pasarte al extremo del fundamentalismo, ni por un lado ni para el otro, porque terminás siendo macana, digamos. Carlos Fernández, el diputado, preside la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, y en este marco siempre Carlos ha estado planteando, bueno, cuestiones que tienen que ver con la defensa de nuestros mares. Por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. ¿Cómo estamos en ese sentido, Carlos? Igual que siempre, digamos, mal. Digo, a ver... Falta de recursos. Sí, obviamente. A ver, para que te des una idea, digamos, hay algo que lo pone arriba de la mesa con toda crueldad. Nosotros compramos cuatro OPV. OPV es una patrullera importante, para que nos demos una idea, el Arabujar es un OPV. El Arabujar es el primero de cuatro que se compraron. Vino uno, faltan venir los otros tres. Un barco como el OPV Arabujar, vale 100 millones de dólares. Nos compramos una Ferrari, no tenemos para ponerle nafta en el tanque. Digo, tenemos la Ferrari y no tenemos nafta para ponerla en el tanque. Digo, por el presupuesto de defensa, destinado a la patrulla y al control del espacio soberano en el mar austral. Sabemos lo que pasa, tenemos control, digamos, tenemos vigilancia, perdón, pero no tenemos control. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de barcos y la movilidad suficiente para controlar. Todos los años tenemos alrededor de 300 barcos chinos que vienen haciendo una suerte de cosecha, de zafra de pescados, a lo largo del mundo, de los mares del mundo, que funciona como si fuera un ejército. Son 300 barcos que tienen a su vez barcos nodrizas que les proveen de alimento y recambian tripulación de vez en cuando, bastante, más de cuando que deben ver, y que les retiran la pesca. Eso todos los años lo tenés ahí frente a la milla 200 y van, porque obviamente el calamar, el calamar Ilex, que es lo que vienen a buscar, no sabe de que ahí hay una frontera, digamos, que hay un límite. No sé, obviamente van siguiendo el calamar, digamos, bueno, está claro de que tenemos una enorme pérdida por pesca ilegal, no solamente de los chinos, digamos, también españoles, hay barcos de otras nacionalidades que también vienen a hacer su cosecha aquí. Y la realidad es que eso tenemos muy poco control sobre esa situación. Deberíamos tenerlo mucho más, digamos. Fijate que es una noticia que esporádicamente aparece todos los años, más o menos en la misma época. Y vemos la fotito de los poteros, digamos, que están con las luces, que parecen una ciudad, vemos la foto satelital, vemos la foto del avión este que pasó. Bueno, está bien, digamos, es un clásico sobre el cual nosotros todavía no hemos tenido un control. Pero además, digo, el presidente de la Nación hizo dos anuncios muy importantes cuando hizo la apertura de las sesiones ordinarias este año. Uno de ellos fue el que planteó el tema del control, pero bueno, el problema es que no dijo cómo. Y el otro fue que las Malvinas son argentinas, cuestión que también me enseñaron en la escuela primaria, que yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, con esa cuestión, pero, digamos, nunca dijo ni media palabra respecto a cómo íbamos a modificar la situación, el status quo que tenemos. Pero más allá de ello, digo, hay un trabajo que empezó con un trabajo interministerial articulado, que se llama Pampa Azul, que empezó a definir el valor económico que tiene el mar austral para la Argentina. Y ya hay algunos avances que indican que hay una adecuada explotación con las inversiones que correspondan, a la Argentina le podrían dar 100.000 millones de dólares por año en la explotación de nuestro mar austral. En pesca, en energía, en la explotación de minerales, etc. Hay una decisión internacional muy reciente que nosotros transformamos en nuevos límites en la Cámara de Diputados el año pasado, que es todo el tema del reconocimiento del subsuelo, generando una nueva zona de explotación económica exclusiva para la Argentina, que nos ha transformado definitivamente en un país marítimo y que trasladó el centro geográfico de la Argentina, de Córdoba, que es donde aprendí yo cuando iba al primario, que estaba el centro geográfico de la Argentina, a Ushuaia. Eso implica todo un cambio de mentalidad, un cambio de mirada, es una revolución en sí misma. Vos pensás que esto equivale a mucho más que Vaca Muerta. Digo, Vaca Muerta nos generó a todos una revolución en la cabeza y ahora aparece esto, que en realidad es todo potencial, porque obviamente es todo cuestiones que están en el fondo del mar, que hay que hacer tareas, que hay que generar inversiones para aprovechar y demás. Pero la Argentina tiene una enorme potencialidad. Si nosotros no hacemos las cosas que tenemos que hacer, obviamente esa potencialidad. No se desarrolla, pero además esa potencialidad puede llegar a estar en peligro, porque esto no es un juego en donde jugamos nosotros solos. Juega muchos. Tal cual. Bueno, Rodolfo, la última... Sí, la última tiene que ver con el tema de ganancias. Bueno, uno de los temas que está analizando en este momento los diputados. Bueno, básicamente, ¿qué camino va a tener el tema de ganancias sobre el sueldo, digamos? Después de Semana Santa. No creo que antes. Como viene la mano, digamos, va a tener un impacto en donde aquellas personas que cobran hasta 150.000 pesos de salario bruto y hasta 172.000 con mucho menor proporción, se van a ver beneficiadas. Estamos hablando de un universo de alrededor de un millón de personas, un millón o un millón cien mil personas, que van a tener un impacto menor, digamos, bueno. Que, digamos, se han ido metiendo o la falta de actualización los fue metiendo. Los ha ido metiendo. Claro, los fue metiendo. El propio Estado. Obviamente, porque, digamos, como no actualizabas o no se actualiza los mínimos no imponibles, cada vez más gente con el ajuste salarial y demás fue quedando alcanzada por ganancias. Bueno, esto va a venir a poner un poco de justicia en ese sentido. Es un parche, absolutamente un parche, digamos. La reforma debe ser mucho más profunda. Acá estamos haciendo un corte y no un incremento de los mínimos no imponibles. Por lo tanto, se produce un desajuste allí en el borde o en el límite entre los que quedan exceptuados y los que no quedan exceptuados que capaz que poca diferencia termina siendo que uno pague y el otro no pague, digamos. Bueno, eso se soluciona con los mínimos no imponibles en el sentido de que vos quedás con un monto que por ese deporte no pagás y después empezás a estar alcanzado pero que va a decir deporte para arriba. Esto no es un mínimo, es un corte. Bueno, digamos, en ese sentido, por supuesto, cuando se habla de generar un alivio hay prácticamente unanimidad. Si bien tiene un costo fiscal que hay que mirar, digamos, y en este momento más aún, todas las medidas que son simpáticas son muy lindas de decir, lo que nadie cuenta es el lado B. Normalmente la moneda siempre tiene dos caras. Uno muestra la cara linda y esconde la otra, digamos, la otra cara es que si Argentina no soluciona su déficit, seguimos dándole a la maquinita y la maquinita genera ese impuesto no votado que se llama inflación que hoy está cercano al 4% mensual y eso tiene un impacto del 50 entre el 50 y el 60 anual si mantenemos ese piso. Entonces, digo, ese es el impuesto no votado que es muchísimo más injusto que ganancias que cualquier otro tipo de impuesto. Es el no votado y al que recurren todos los gobiernos para no mostrar el lado B digamos de la cuestión. Carlos, gracias por monestarte hasta aquí aquí al piso del canal de la radio como para charlar un ratito. No, gracias a ustedes. Muy amable. El diputado nacional Carlos Fernández charlando con nosotros Rodolfo de varios temas. Varios temas y habíamos arrancado justamente con el tema de la interna radical que se realizará el próximo domingo en el comité radical. En algún momento se votaba en la escuela 2 ahora se vota en el comité radical.